La unidad de terapia de protones más avanzada de Europa está siendo construida por la Clínica Universidad de Navarra en España. La unidad de prontoterapia entrará en funcionamiento en 2020 e incorporará por primera vez en Europa un equipo de tecnología Hitachi presente en centros médicos académicos de referencia internacional en el tratamiento de cáncer como los hay en Japón y Estados Unidos. La radioterapia con protones es la modalidad de radioterapia externa de mayor precisión que aporta mejor distribución de la dosis y por tanto menor irradiación de los tejidos sanos y menor riesgo de tumores radioinducidos. Su menor toxicidad permite aumentar la dosis en el tumor cuando sea necesario y así conseguir un mayor control local de la enfermedad. El progresivo interés por la implantación de esta tecnología en el mundo y su alta eficacia probada en las unidades donde ya se aplica ha hecho que la adquisición de un equipo de estas características en España constituya un objetivo prioritario para la Clínica Universidad de Navarra y para muchos profesionales españoles. Con información de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.